El puerto de progreso permanece como uno de los principales y más importantes destinos de playa en Yucatán, que durante este periodo vacacional espera recibir la visita de más de 300.000 personas. Este puerto, fundado el 1 de julio de 1871, está ubicado a unos 37 kilómetros al norte de la ciudad capital. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de la ciudad calcula que durante cada verano las ventas relacionadas con el turismo tienen un repunte de por lo menos el 50%. El sitio cuenta con importantes atractivos como el malecón internacional, un faro, la casa de la cultura, el playón y la casa del pastel. Progreso y sus playas son un punto que todo visitante local, nacional y extranjero debe considerar en su paso por este destino del sureste mexicano. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.